Estaba trabajando según mi profesión, pero no me olvidaba de hacer mi oración. De pronto unas palabras hoy en mi corazón, y luego de escucharlas casi muero de emoción. Me dijo sígueme, sígueme, no tengas miedo, estoy contigo, te voy a formar. Me dijo sígueme, sígueme, proclama al mundo entero que mi amor le quiero dar, le quiero dar. Estuve analizando aquella situación, para no equivocarme a tomar la decisión. Al fin lo dejé todo, me fui tras el Señor, y no me arrepiento, pues Él me da su amor. Me dijo sígueme, sígueme, no tengas miedo, estoy contigo, te voy a formar. Me dijo sígueme, sígueme, proclama al mundo entero que mi amor le quiero dar. Me dijo sígueme, sígueme, desde antes que nacieras, yo te consagré. Me dijo sígueme, sígueme, me dijo sígueme, me dijo sígueme, sígueme, proclama al mundo entero que mi amor le quiero dar. Me dijo sígueme, sígueme. Me dijo sígueme, 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 proclama al mundo entero que mi amor le quiero dar. Me dijo sígueme, sígueme, proclama al mundo entero que mi amor le quiero dar. Me dijo sígueme, proclama al mundo entero que mi amor le quiero dar. Me dijo sígueme, proclama al mundo entero que mi amor le quiero dar. Me dijo sígueme, proclama al mundo entero que mi amor le quiero dar. Me dijo sígueme, proclama al mundo entero que mi amor le quiero dar. Me dijo sígueme, proclama al mundo entero que mi amor le quiero dar. Me dijo sígueme, proclama al mundo entero que mi amor le quiero dar.